A partir de hoy comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario, aproximadamente un 47% de aumento. Y bueno, el costo pasó de 2.150 a 3.150 pesos para vehículos livianos. Y después las variantes de los distintos vehículos, diferentes precios. Claro, vos tenés lo que es motovehículos, 945 pesos, y vehículos pesados, 5.670 pesos. Sergio, es un aumento que estaba previsto en el calendario, que se ajusta en base al nivel inflacionario de la economía en general. Se ajusta en base al nivel inflacionario, igualmente el aumento supuestamente iba a salir para principios de este mes. Pero bueno, no sé por qué cuestiones se retrasó, y bueno, a partir de hoy ya es oficial. ¿Cada cuánto aumenta la BTV habitualmente? No, mira, el último aumento fue en enero de este año. Eso va dependiendo del acuerdo que hay entre Cabea, Cabea, que es la cámara que lucrea a todas las plantas dedicadas a la inspección técnica, con la provincia. Y hay que recordar que cuando se hace la verificación en término, se obtiene un precio sin recargo, ¿verdad? ¿Cómo es la cuesta? No, la tarifa, antes sí, había un descuento que aquel que venía en término tenía un pequeño descuento. Perfecto. Luego, cuando retomamos, después de la pandemia, la tarifa quedó plana. Exactamente. No hay más descuento ya. ¿Y hay un importante nivel de cumplimiento con los términos? ¿O ustedes observan por allí una tendencia a un desfasaje? No, lo que vemos que se está acomodando. Bueno, ahora este año comenzamos con el ordenamiento de los vencimientos de acuerdo a la terminación de patente. Así que, bueno, vamos a ver. Nosotros suponemos que acá el año que viene ya eso se va a notar, a ver si funciona y se ordena como realmente se quiere ordenar. ¿Costó ponerlo en orden ese sistema? No, costar no. Lo que sí hay confusión, porque hay gente, de paso vamos a aprovechar para aclararlo, la gente tiene que venir a renovar su inspección de acuerdo al vencimiento original que tiene. Una vez que renueva, ahí se le va a otorgar la nueva fecha de vencimiento de acuerdo a la terminación de su patente. Muchos están confundidos que tienen que esperar al mes que le va a corresponder de acuerdo a su terminación de patente. Pero no, tienen que venir a renovarla en el vencimiento original. ¿Y lo que dice la OBLEA o lo que dice la última? Exactamente. ¿A partir de ahí se recomienda? A partir de ahí. Y una vez que renuevan, se le otorgará la nueva fecha de vencimiento. Sergio, la gente se está enterando ahora, supongo, ¿no? Cuando viene a hacer la verificación del aumento. En general, ¿cuál es la reacción? No, la verdad que no, no se han quejado. Creo que ya estamos acostumbrados a los aumentos, lamentablemente, en este país, pero no, ningún problema al respecto. ¿Se sigue pidiendo que se respete el tema de sacar los turnos? Sí, la atención sigue siendo igual, exclusivamente por turnos, en la página oficial que es www.infoetv.com.ar. Es la única forma para poder venir a realizar la inspección. Gracias. Gracias. Gracias.